Desde el momento de su creación, este avión ha traído la atención de toda la industria aeronáutica, cosechando innumerables elogios y un sinfín de críticas. Esta aeronave es un clásico avión de pasajeros de medio recorrido que no se destaca por un diseño especial, innovación o rendimiento sobresaliente, y lo que lo convierte en una estrella brillante es... el potencial que tiene. Hola amantes de la aviación, les saluda Sky, y hoy intentaremos entender qué tenemos delante, otro extraño avión chino, o el comienzo de la historia de uno de los líderes de la industria aeronáutica mundial. Les presento el Comac C-919. A diferencia de la frenética carrera y el dramatismo de los principales actores de la Guerra Fría, la industria aeronáutica china se desarrollaba a un ritmo más uniforme. Los chinos compraban y localizaban equipos extranjeros, dominaron tecnologías y crearon algo propio. Por supuesto, el sector de defensa era la prioridad, pero con el tiempo, el tímido copiaje ha crecido con modificaciones, y ahora, en el siglo XXI, vemos unas máquinas verdaderamente impresionantes. ¿Qué te puedo decir? Si te mostrara esta foto hace 20 años, y te dijera que se trata de un caza chino de quinta generación que se produce en serie, dirías que estoy chiflado. Obviamente, el sector civil también se estaba desarrollando, pero en la aviación comercial la cosa estaba más difícil. Las competencias, la base científica y la infraestructura son un sistema gigantesco que requiere recursos increíbles y décadas de desarrollo. El proyecto más ambicioso de su época fue el Shanghai Y-10 o Jun-10, creado en los años 70, un corpulento tetramotor de pasajeros con un diseño similar al del Boeing 707. Pero la cosa no pasó de algunos prototipos. Tecnológicamente, el avión iba por detrás de sus homólogos, su producción y mantenimiento eran difíciles y la financiación era escasa en aquella época. Con semejantes deficiencias, ni siquiera en el mercado nacional era competitivo, pues las aerolíneas no querían comprar un avión tosco que encima copiaba al ya obsoleto conceptualmente Boeing 707. Así, los aviadores intentaron saltar por encima de sus cabezas, pero fallaron. Después de eso, cambiaron el concepto del desarrollo de la industria. En lugar de rápidos avances, decidieron optar por la evolución, una opción lenta y aburrida, pero al mismo tiempo segura e implacable. Algo que se les da muy bien a los chinos. Y aquí estamos ahora, a principios del siglo XXI. La industria ha crecido increíblemente y los consorcios aeronáuticos ya establecidos están interactuando activamente con líderes del sector de todo el mundo. Además, la China moderna no es la China de los años 80. Ahora es una economía gigantesca con un inmenso mercado de la aviación. En tales condiciones, es sencillamente inevitable que nazca una aviación civil nacional. Los aviadores recordaron la triste experiencia del ambicioso Y-10 y no se precipitaron en proyectos para crear al asesino del iPhone. Así que, como ya dije, optaron por la evolución lenta y aburrida, pero implacable y enérgica. Algo que ya sabemos, se les da muy bien. Los primeros pasos fueron los turbohélices regionales Cian MA-60, seguidos de sus modificaciones MA-600 y ahora MA-700. Se basan inicialmente en el Y-7, una versión localizada del soviético AN-24. No son revolucionarios, pero se producen poco a poco y se venden en países en desarrollo. Las ambiciones crecieron con el ARJ-21 Xiangfen. El Suarin Phoenix, o Phoenix Ascendiente, es un avión regional con capacidad para hasta 100 pasajeros y su diseño general es el de un avión de ala baja con un par de motores en la parte trasera y una cola en T. El conservadurismo de la configuración puede explicarse por la cautela del fabricante, así como la presencia de una base ya dominada. En la década de 1980, China producía los aviones de pasajeros McDonnell Douglas MD-80 y MD-90, y los dos tenían un diseño similar. El Phoenix realizó su primer vuelo en 2008 y entró en la flota de Chengdu Airlines en 2015. El proyecto era muy complicado, pero la paciencia hace su trabajo. Para principios de la década de 2020 se habían entregado unos 70 aviones. El ARJ-21 es un avión muy real, que no es que sea un tiburón de la aviación civil, pero es bueno en lo que tiene que ser bueno. Y así, tras haber creado un avión de pasajeros regional en metal y hueso, para los fabricantes chinos llegó el momento de dar el siguiente paso, crear un avión de pasajeros de medio recorrido. El medio recorrido es el nicho más grande de la aviación civil, con decenas de miles de aviones de esta clase volando por todo el mundo. Y una parte importante de este nicho vuela en la propia China. Pero también, es un nicho mucho más competitivo y tendrán que buscar aquí su lugar entre tiburones como Boeing y Airbus. La cuestión de qué y cómo crear no es nada trivial. Sí, se puede encomendar a los ingenieros la tarea de fabricar un avión similar al A320 o al Boeing 737, pero en tal caso no será más que una versión china del A320 o un 737 chino. Y no hay ninguna certeza de que podría competir con ellos, especialmente con las últimas generaciones Max y Neo. Por no hablar de que su infraestructura de apoyo a lo largo de todo el ciclo de vida aún no está madura. Y este problema es extremadamente difícil de resolver. Incluso teniendo en cuenta el apoyo activo del gobierno chino, no se puede conquistar el mercado solo con presión administrativa. Hay que crear un avión que las aerolíneas quieran comprar. Comac era muy consciente de todos estos factores y empezó a desarrollar el concepto de un futuro avión que sería capaz de superar esta barrera. Para ello, lo primero que tuvieron que hacer fue apartar las ambiciones excesivas. A primera vista, puede parecer lógica una entrada en el mercado con algo revolucionario. Vamos, esto fue lo que hizo Airbus con el A300, que fue el primer avión de fuselaje ancho bimotor. Pero hay que tener en cuenta que ya para aquel entonces la industria aeronáutica europea estaba muy desarrollada. Basta con preguntárselo al Concord, pero China tuvo que seguir conceptualmente la tendencia general de desarrollo de muchas otras industrias en el país, desarrollo evolutivo y aumento gradual de la competitividad. Hay muchos ejemplos de ello, desde electrodomésticos y electrónica, hasta automóviles y sistemas industriales, empezando por el no está mal por su precio y terminando en que todo lo que te rodea es chino. Y les digo más, Boeing y Airbus son unas marcas ya establecidas que han construido industrias gigantescas y formado unas gamas de modelos que incorporan las soluciones más avanzadas, pero incluso ellos se arriesgan al crear algo nuevo, pues la industria aeronáutica es muy conservadora. El mismo A300 ha sido un riesgo enorme, pues las aerolíneas tenían miedo a un avión conceptualmente nuevo de una empresa nueva. Muchos otros fabricantes se quedaron en ruinas en esta etapa. Hacer algo similar en el caso de Comac sería simplemente una aventura, pues incluso si China lograra superar todos los obstáculos tecnológicos y tuviera éxito técnicamente, no habría garantías de que las aerolíneas se decidan a comprar un avión así. Y basta con ver incluso los comentarios bajo mis videos sobre estos aviones chinos. Y como estaba diciendo antes, hacen falta enormes recursos para mantener todo el gigantismo de Boeing y Airbus con sus gamas de modelos y las soluciones avanzadas. Como resultado, a nadie le sorprende que el coste de los aviones MAX y NEO supere fácilmente los 100 millones de dólares. Y esto es muy caro, lo que hace más interesante el enorme mercado secundario, donde los aviones son, por supuesto, peores y más viejos, pero más baratos. Así que el nuevo avión de Comac tiene que cumplir un requisito, no estar mal para su precio. Así que la economía no está mal, el confort no está mal, el respeto al medio ambiente cumple los requisitos. La prioridad es reducir el coste, y por esta razón la empresa deliberadamente no se centra en innovaciones especiales, así que no se espera en nada que les deje boquiabiertos. Se puede ahorrar no solo en innovación, sino también en muchas otras cosas. Desde la mano de obra que en comparación con Boeing y Airbus es barata, hasta la disponibilidad de componentes producidos por la gigante industria china, que puede entregar estos componentes a un buen precio gracias a la escala de producción. Y cómo no, el tema más polémico y discutido, el ahorro en investigación y desarrollo a costa del espionaje industrial, que entre los gigantes de la industria aeroespacial se ha convertido en algo cotidiano. Los centros de investigación suelen ser el cuello de botella, y por ello, todos los fabricantes aeroespaciales se convierten regularmente en víctimas de espionaje y ataques cibernéticos. Como resultado de ello, los conocimientos y tecnologías en los que se gastaron enormes cantidades de dinero y muchos años de investigación, que luego se incluyen en el coste de avión, acaban filtrándose a China. El espionaje industrial no es algo nuevo, y aunque no podemos cuantificar los ahorros que supuso para los creadores del C-919, definitivamente ayudó a reducir los gastos. Al mismo tiempo, podría sonar un poco aburrido, pero el transporte aéreo es un negocio, y es poco probable que las compañías aéreas se preocupen mucho por la falta de un fuselaje de materiales compuestos y unas emisiones récord si el avión cumple su función, y encima lo hace ahorrando mucho dinero. En teoría, ese equilibrio entre bajo coste y unas prestaciones aceptables, junto con el apoyo activo del gobierno chino, puede garantizar que el futuro avión de pasajeros conquistará un amplio nicho en el mercado nacional y después, tras resolver sus problemas de madurez, entrará ya en el mercado mundial para competir en mar abierto, por así decirlo. El proyecto vio su inicio en 2008, justo cuando el ARJ-21 entraba en su fase de pruebas de vuelo. Y entonces, el mundo escuchó por primera vez el nombre de Comac C-919. Un nombre curioso, la letra C corresponde a Comac o China. Además, esta letra se presenta a veces como la tercera del alfabeto, después de la A y la B, insinuando que Comac se convertirá en el tercer líder mundial después de Airbus y Boeing. El 9 del índice puede considerarse como el símbolo chino de la eternidad, y el 19 como una capacidad aproximada de unos 190 pasajeros. Juntos, forman un índice que varía de un modelo a otro. Igual que el Boeing tiene 737, 747, 757. Y es que, aparte del 919, Comac ya tienen trabajo al 929. Los plazos de ejecución del proyecto del nuevo avión de pasajeros eran muy ajustados. Estaba previsto que ya para 2014, el primer prototipo alzaría vuelo con la consiguiente certificación en unos pocos años. Se suponía que ya para 2020 serían entregados unos 150 aviones y el número total según el plan de negocio era de 2.300 aviones. El coste total del programa se estimó en unos 9.500 millones de dólares, lo cual en realidad no es mucho. Aunque algunas estimaciones hablan de cifras muy superiores, de hasta 20.000 millones de dólares, y esto ya es mucho. Lo cual es comprensible, pero ya se sale un poco del concepto de ahorro. Varios jugadores de todo el mundo empezaron a unirse al proyecto muy rápidamente, principalmente contratistas de sistemas y componentes, pero también hubo socios más curiosos. En 2011 llegó Ryanair y firmó un acuerdo de cooperación con Comac. Y esto podría ser otro nicho potencialmente interesante. Como ya saben todos, Ryanair es una aerolínea de bajo coste. Este tipo de aerolíneas se especializan en el transporte barato y minimizan los costes de todas las maneras que sean posibles. Así que, un avión de pasajeros chino que es sencillo y barato podría encajar en un negocio de este tipo de forma bastante orgánica. Pronto se unió Bombardier, con quien Comac tiene una experiencia de cooperación bastante rica. Ahora su expansión prometía muchos beneficios para ambos. Los canadienses debían ayudar con la organización del mantenimiento, la formación del personal y el suministro de componentes. Y los chinos podrían ayudar con inversiones. Bombardier estaba gastando mucho en el C-Series en aquel momento y el dinero le hacía falta como el aire. El plan era ambicioso, aunque por supuesto no todo salió según sus deseos. Creo que no sería una exageración decir que el proyecto del C-919 es, a día de hoy, el mayor de la historia de la industria aeronáutica china. Solo dentro de la propia China, varios cientos de proveedores y un par de docenas de centros de investigación y universidades de casi todas las provincias del país trabajan en el avión. Incluso emplearon otro orgullo nacional, la supercomputadora Tianye 2, que entre 2013 y 2015 era la más potente del mundo. Las instalaciones de producción no se han quedado atrás y la cadena ha resultado ser bastante grande. La sección del morro se fabrica en Shendu, la mayor parte del fuselaje en Hondu, los dispositivos hiper sustentadores en Xi'an y Tsingde y la cola en Qingyang. Y sí, hoy oirán un gran número de nombres chinos. Y no solo chinos están involucrados en el proyecto. A pesar de su potencial industrial, Comac era muy consciente de que no puede fabricar por sí sola un avión de pasajeros moderno y competitivo en un plazo de tiempo adecuado. Así que no se sorprendan al ver en la descripción de los sistemas nombres como CFM International, General Electric, Safran, Rockwell Collins, Parker, Thales, Honeywell, Lipper, etc. Todos estos innumerables ríos, grandes y pequeños, confluyen en la planta de Comac en Shanghai, donde se produce el montaje final. Al mismo tiempo, hay planes para lanzar la segunda cadena de montaje en Hondu. Toda esta maquinaria empezó a moverse ya en 2011, cuando se perfiló la apariencia del avión y comenzó el ensamblaje de los prototipos. El primero de ellos, el avión de pasajeros con número de cola B001A, pasó la ceremonia de presentación oficial en la planta de Comac en Shanghai en noviembre de 2015, y fue un evento lleno de color. La configuración general del C919 es la clásica de los aviones de reacción modernos. Un ala con un barrido no muy pronunciado, motores bajo el ala, un empenaje clásico y tren de aterrizaje triciclo. Más o menos, es lo mismo que podemos ver en sus parientes de clase moderna, el Boeing 737, el Airbus A320 y el MC21. Las dimensiones tampoco sobresalen del rebaño. 38,9 metros de largo, 11,95 metros de alto y una envergadura de 35,8 metros. En cuanto a los materiales, el C919 es bastante conservador y utiliza aleaciones metálicas convencionales. Aproximadamente el 12% de la estructura está hecha de materiales compuestos, otros 9% son aleaciones de aluminio-litio. Curiosamente, parece que al principio Comac estuvo trabajando en un ala de materiales compuestos como el que tienen el MC21 o el A220, pero la cosa no llegó a producción. El ala es la parte más compleja de la estructura general y al parecer los chinos decidieron no arriesgarse con ella, optando por el metal. Así, los materiales compuestos fueron a parar solo a las superficies dinámicas y los winglets. Pero no se preocupen, durante las pruebas estáticas de 2018, los chinos llevaron el ala hasta el 150% de su carga máxima y las puntas alares fueron elevadas por 3 metros por encima de su posición normal y el ala pasó estas pruebas sin problemas. A pesar de que el ala no llegó a ser de materiales compuestos, se trabajó mucho en su aerodinámica, dándole un poco más de barrido y un nuevo perfil aerodinámico supercrítico. Los dispositivos hipersustentadores son clásicos y los nuevos materiales han permitido hacerlos bastante elegantes. En cada cónsola del ala hay dos secciones de slabs delante y en el borde de fuga se conservan dos secciones de flaps de una sola ranura, alerones y spoilers. Un conjunto completo. Toda esta belleza proporciona al avión unas prestaciones de vuelo más o menos estándar. La velocidad de crucero del C919 es de aproximadamente Mach 078 o 834 kilómetros por hora y su techo de vuelo alcanza una altitud de 12.200 metros. Las velocidades mínimas van de 216 kilómetros por hora en vacío a 266 kilómetros por hora con un peso máximo de aterrizaje de 67,8 toneladas. El recorrido de aterrizaje es de unos 1.600 metros, mientras que para despegar le hacen falta unos 2.050 metros. Eso sí, la versión ER necesitará unos 100 metros más, pero hablaremos de ello un poco más adelante. El tren de aterrizaje del avión es triciclo, con dos ruedas en cada pata principal. Los accionamientos son eléctricos e hidráulicos, más o menos como el A320. El tren de aterrizaje se fabrica en China conjuntamente con Lieber y Michelin suministra las ruedas Air X. El fuselaje es de sección transversal oval con una altura de 4,17 metros y una anchura de 3,96 metros. Se trata de una anchura promedia en su clase. Es muy similar a la del A320, 3,95 metros y mayor que la del 737, 3,8 metros, que es el más estrecho de la clase. Con ello, no alcanza al más ancho de la clase, el ruso MC-21 con 4,06 metros de anchura. En el interior del fuselaje, la anchura de la cabina es de 3,73 metros, lo cual no está nada mal. Es ligeramente mayor que la del A320 con sus 3,70 metros y mucho mayor que la del Boeing 737 con sus 3,54 metros. Pero al igual que con el exterior, el MC-21 sigue siendo el más ancho por dentro con sus 3,81 metros. La capacidad de su cabina varía según la distribución de asientos. 158 plazas en dos clases, 168 plazas en clase única y 174 en clase densa, como en las compañías de bajo coste. En este aspecto, el C919 está al nivel del A320CO y del 737NG, aunque los aviones de nueva generación han ganado un poco de capacidad. La distribución también es clásica. En la parte delantera del fuselaje, justo detrás de la cabina de pilotos, hay un par de puertas a ambos lados, una cocina y un aseo, seguidos de una larga cabina de pasajeros equipadas con dos pequeñas salidas de emergencia sobre el ala. La anchura de la cabina permite colocar cuatro asientos de clase business según el esquema 2 más 2 o seis asientos de clase turista según el esquema 3 más 3, todo igual que en otros aviones. Detrás, en la cola, hay otro par de puertas estándar, dos aseos y una gran cocina. La cabina de pilotos del C919 tiene la configuración de los más modernos aviones de pasajeros. Cinco grandes pantallas multifuncionales, un par de pantallas auxiliares en los laterales, además de indicaciones en los sistemas de visualización cabeza arriba. El acristalamiento también está de moda, una gran superficie con elegantes curvas y sin segmentos que se puedan abrir. En caso de que haga falta salir con urgencia, hay una escotilla en el techo para hacerlo. El C919 está equipado con un sistema de control fly-by-wire. El vuelo se controla mediante los side sticks, aquí no hay palancas de mando tradicionales. La aviónica del avión es modular, utiliza una red Ethernet. Visualmente, la cabina se parece a la del MC-21 y A220. Incluso con todas las mejoras, los antiguos A320 y Boeing 737 se ven obligados a ceñirse a los requisitos de su familia, por lo que incluso en las generaciones Max y Neo, tienen un aspecto más conservador. Por supuesto, la cabina de pilotos tiene algunos toques exóticos. El color de los talpicaderos es una especie de marrón rojizo oscuro. Es algo inusual, pero curioso. El compartimiento de carga del C919 se encuentra en la parte inferior del fuselaje, debajo de la cabina de pasajeros y está dividido en dos partes. Una es más pequeña, delante de la sección central, y la segunda, la grande, se encuentra detrás de la sección central. El volumen total es de 45,2 metros cúbicos. La historia sobre el diseño da una idea general de qué tipo de avión es este C919. Pero tengo que destacar que el C919 no estará solo por mucho tiempo. Inicialmente, el proyecto contemplaba la creación de una familia que incluiría hasta seis versiones. Además de la básica, habría una versión acortada y otra ampliada, aviones de carga, VIP y especiales, principalmente para servicios gubernamentales. Eso sí, no los crearon a todos de una vez. Por ahora se trabaja activamente en dos versiones, el C919 básico que lleva el índice STD de alcance estándar y el C919 ER de largo alcance. El ER tiene un diseño similar y se diferencia principalmente los motores potenciados, un mayor peso al despegue y por lo tanto, una mayor cantidad de combustible que puede llevar con una carga comercial similar. Gracias a esto, el avión vuela mucho más lejos. El peso máximo al despegue del avión es de 75,1 toneladas en la versión básica y de 78,9 toneladas en la versión ER. Mientras tanto, el peso en seco de ambos es de 45,7 toneladas. Los aviones vacíos pesan más que sus homólogos, mientras que el peso máximo al despegue, por el contrario, es menor y esto se debe a una estructura que es bastante pesada. Pero por desgracia, esto afectó su autonomía. El C919 básico vuela a una distancia de 4,075 kilómetros como una carga estándar, lo cual no es mucho, especialmente teniendo en cuenta que sus colegas vuelan notablemente más lejos. La versión ER vuela a 5,500 kilómetros, lo que es equivalente a los antiguos A320CEO y Boeing 737NG, y eso a pesar de que lleva los últimos motores LEAP. En realidad, este argumento se usa para criticar al C919, afirmando que no puede competir con los aviones MAX y NEO. Sin embargo, es demasiado pronto para descartar el proyecto. En algunos lugares se puede ver una descripción según la cual nuestro héroe es un avión de corto a medio recorrido. Es decir, el 919 es más bien un avión regional muy grande y el C919ER ya es uno de medio recorrido en toda regla. Pero ¿por qué se hizo así? El avión está pensado, en primer lugar, para los mercados de China y los países en desarrollo. En la propia China, el transporte aéreo suele tener un tráfico enorme y rutas cortas, muchas plazas y pocos kilómetros, por lo que no es de extrañar que haya aviones de fuselaje ancho que vuelen a regiones vecinas. Y en los países en vías de desarrollo, el C919 competirá sobre todo con aviones más antiguos. Mientras que los nuevos pájaros europeos y estadounidenses están desarrollándose con una marcada inclinación hacia un mayor tamaño y autonomía, los nichos de mercado se están diferenciando un poco. Al mismo tiempo, podemos suponer fácilmente que en el proceso de desarrollo el problema de la autonomía puede resolverse hasta cierto punto. La base de la planta motriz del C919 es un par de motores CFM LEAP. LEAP es el heredero del gran y temible CFM 56 y es una familia bastante grande de motores que, en diferentes versiones, están instalados en el Boeing 737 MAX, el Airbus A320 NEO y el Comac C919. En el avión de pasajeros chino está instalado el motor de la versión LEAP 1C. Un ventilador de 196 centímetros hecho de materiales compuestos, tres etapas de baja presión, diez etapas de alta presión, relación de derivación 11 a 1. Todo está al más alto nivel y aquí no hay nada que objetar. Mientras tanto, se ofrecen dos versiones del motor para el avión de pasajeros. El C919 básico recibirá la versión 1C28 con un empuje de despegue de 129 kilonewtons y el más pesado C919ER es propulsado por el 1C30 potenciado con un empuje de 137 kilonewtons. La góndola del motor se fabrica conjuntamente con Nexcel. Es de materiales compuestos y cuenta con una buena aerodinámica, absorción de ruidos y empuje inverso de corriente fría. En general, llama la atención la activa participación de GE Aviation y Safran en varios elementos del proyecto. De hecho, la planta motriz principal es enteramente suya, dado que tanto CFM International como Nexcel son sus empresas conjuntas. Curiosamente, la góndola del motor está ligeramente aplanada abajo. Una solución similar puede verse en el Boeing 737, pero allí se hizo debido a la posición baja del ala, bajo la cual el gran motor tenía que estar, digamos, apretado y embutido. El C919 tiene un ala alta, como el A320, y parece que hay espacio suficiente, pero al parecer se decidió elevar más el motor. No podré darles una respuesta exacta del por qué. Quizás las condiciones de los aeródromos potenciales son más duras que para el A320neo, o quizás simplemente decidieron optar por la opción probada por el tiempo. El C919 es alimentado por la unidad de potencia auxiliar HGT 750 de Honeywell. Es la continuación de la serie 131, cuyos representantes se ponen en… bueno, en todo. Desde helicópteros a aviones de fuselaje ancho. Naturalmente, los fabricantes chinos de aviones no pueden regalar sin más el elemento más crítico de su aeronave a los extranjeros. La idea de crear sus propios motores surgió nada más empezar a trabajar en el avión. El Instituto de Diseño e Investigación de Motores de Shenyang ofreció el WS-20, un nuevo motor que se estaba creando para el transporte militar Y-20. Pero Comac se negó, el motor es más bien militar. Fue creado utilizando tecnologías no muy avanzadas basadas en el CFM-56 y difícilmente podría competir con los extranjeros más modernos. Así que, la segunda opción fue la más interesante. En 2011, se anunció el proyecto ASCCJ-1000A, que suponía la creación de una familia de motores para varios aviones chinos, principalmente para los C-919. Mientras tanto, los motores se crean en amplia cooperación internacional, principalmente con empresas europeas. La abreviatura CJ, como era de esperar, tiene muchas interpretaciones. La letra C suele descifrarse como China, comercial o civil, y J significa jet. CJ también puede descifrarse como Shenyang, pinyin de río largo. Así es como los chinos suelen llamar al río Yangtze. El plan es fabricar dos versiones, uno con un empuje de 125 kilonewtons para el C-919 y el otro de 131 kilonewtons para el C-919ER. Además, basándose en las tecnologías y soluciones del CJ-1000, otros motores deberían llegar en el futuro. Por ejemplo, el CJ-500 con un empuje menor para el ARJ-21, el CJ-2000 forzado con un empuje mayor o el AEF-3500 para el avión de largo recorrido CR-929 que se está creando ahora. Esta estrategia es muy similar a la de la empresa rusa United Engine Corporation, con sus motores PD-14 para el MC-21, PD-8 para el SSJ-100 y PD-35 para el mismo CR-929. Y sí, por si se han olvidado, el CR-929 es un proyecto conjunto entre Rusia y China. El ensamblaje del prototipo CJ-1000AX se completó en 2017 y 24 motores deben ser entregados para realizar pruebas y certificarlos. Por el momento, el motor ya se está probando bajo el ala del laboratorio volante IL-76 del Instituto de Pruebas de Vuelo de Yangliang de Xi'an. Es complicado decir cuándo veremos un motor de serie chino bajo el ala de un avión en serie. Los motores son una cosa muy compleja, así que habrá que esperar. La principal fase de pruebas del avión comenzó en mayo de 2017 cuando el prototipo del C-919 realizó su primer vuelo desde el aeropuerto de Shanghai, Pudong. Tras un hermoso vuelo, tuvo que tomarse un descanso de unos 5 meses a la espera de que fuera confirmada la seguridad de vuelos en toda regla a grandes velocidades y altitudes. Luego, a finales de año, continuaron los vuelos. El plan de pruebas y certificación era muy ambicioso. Los prototipos debían pasar en el aire más de 4.200 horas, una cifra enorme para un avión de medio recorrido, pero dado que para Comac gran parte del trabajo se hacía por primera vez, al parecer decidieron que nunca puede haber demasiadas pruebas. Mientras tanto, en el momento del primer vuelo, el plan ya llevaba varios años de retraso con respecto a los plazos originales, que para ser sinceros, eran demasiado ambiciosos. El nuevo plazo era entre 2020 y 2021, y para llegar a tiempo, Comac tuvo que usar hasta 6 aviones en las pruebas. El segundo prototipo despegó a finales de 2017. El tercer avión ya estaba en el aire para finales de 2018. El cuarto voló en verano de 2019. El quinto en otoño. Y el sexto avión se unió a la acción a finales de 2019. A pesar de la intensificación de los vuelos y de un apretado programa, la cantidad de trabajo era enorme. Y a menudo, los aviones pasaban largos periodos de tiempo en tierra para recibir modificaciones. En noviembre de 2020, la Administración de Aviación Civil de China expidió a Comac una autorización provisional de inspección de tipo, lo que permitió entrar en las fases finales de pruebas. Comac quería completar el avión rápidamente, pero el año 2020 con sus matices, que hicieron ajustes en el gráfico de trabajos y el calendario empezó a desplazarse lentamente hacia 2022. En mayo de 2022, el primer C919 de preproducción surcó los cielos con la librea de OTT Airlines, una subsidiaria de China Esther. De hecho, deberían entregarlo a la aerolínea este mismo año. Todo este tiempo el avión estuvo realizando vuelos por todo el país en rutas habituales, aunque lo hace más bien en formato de gira de demostración, sin pasajeros ordinarios. El avión de serie para esta aerolínea también está volando, sometiéndose a pruebas de fábrica antes de transferirlo definitivamente a la aerolínea e iniciar las operaciones estándar de pasajeros. Lo que es curioso, y demuestra una vez más las prioridades para el mercado nacional y los mercados de los países en desarrollo, es que aparentemente, COMAC no tiene especial prisa para certificar el avión de pasajeros con la FAA y la EASA. Esto significa que los Estados Unidos y los mercados europeos, donde sin estos papeles no puedes dar ni un paso, no son interesantes para los chinos, y esto es bastante lógico. Pero, seamos sinceros, entrar en las patrias de Boeing y Airbus será extremadamente difícil. COMAC hace una gran apuesta por sus aviones y el C919 es un objeto de orgullo para toda China. Es el mayor avión civil que han construido en serie. Los planes son ambiciosos. El inicio de la operación comercial está previsto para 2023 y para 2025, COMAC deberá entregar 50 aviones anuales y seguir aumentando el ritmo de producción. Al mismo tiempo, para mediados de la década de 2030, COMAC quiere ocupar hasta un tercio del mercado de aviones de fuselaje estrecho en China y casi el 20% del mercado mundial. Para lograr tal objetivo, tendrán que producir más de 100 aviones al año, lo cual es una tarea monumental. Una ventaja inicial deberían darla las compañías aéreas estatales chinas y los arrendadores, que son los clientes de lanzamiento. Francamente, por el momento, la mayoría de los contratos del C919 recaen sobre estos clientes, aunque en las filas ordenadas de banderas rojas podemos ver al estadounidense GECAS, filial de General Electric, el mayor contratista del proyecto, que posiblemente quiere encontrar nuevas oportunidades. Uno de los principales interrogantes sobre las perspectivas de este avión de pasajeros es la cuestión del coste de las aeronaves, tanto cuando se compran como cuando se operan, y por supuesto, la eficacia de esta operación. Aún está por verse lo bien que podrán cumplir sus tareas directas. La cuestión del coste sigue abierta, y hay bastantes rumores y nieblas alrededor. Según los planes del fabricante, se suponía que el avión costaría unos 50 millones de dólares, lo que efectivamente es mucho más barato que sus competidores, pero en realidad, según diversas estimaciones, el precio oscila entre 70 y casi 100 millones de dólares, y esto es algo en que Comac tendrá que trabajar. La cuestión de cuánto y con qué frecuencia podrán volar los aviones depende de la rapidez con que se solucionen los problemas iniciales, que nunca pueden evitarse, y la rapidez con que se desarrolle la tan necesaria infraestructura de apoyo técnico, centros de reparación, almacenes de piezas de repuesto, etc. Pero dado que las primeras fases, el C-919, volará en China, cabe suponer con optimismo que en su propio territorio y con el apoyo activo del Estado, esta infraestructura se construirá con bastante rapidez. La fase de entrada en el mercado mundial será mucho más difícil, sobre todo en nuestra época de interminables guerras comerciales. Pero por otra parte, China tiene bastantes socios económicos extranjeros de países en desarrollo a los que se orienta en sus exportaciones. Así que no vale la pena esperar a ver el C-919 en las libreas de American Airlines, Qantas y Air France. Pero en muchas regiones del mundo, este avión de pasajeros realmente puede encontrar muchos compradores. A principios de 2022, la cartera de pedidos en firme era de unas 169 unidades, lo cual es un indicador de que los potenciales clientes muestran prudencia con las miradas fijadas en el futuro. Si a esta cifra añadimos las opciones y los memorandos, la cartera de pedidos superará los 9 centenares. Mientras tanto, a finales de 2022, cuando comenzó la producción en serie, una parte significativa de los memorandos se reclasificaron en pedidos en firme de los que ahora hay varios centenares. Con este volumen debería bastar para desplegar la operación en masa y demostrar que el C-919 ya no es una extraña máquina china, sino un avión bastante decente. Al menos este es el plan. Y lo que ocurrirá en realidad, eso podremos discutirlo dentro de unos 10 años. En esto, creo, la historia del C-919 puede ponerse en pausa. Habrá muchas noticias en los próximos años, como la noticia de que hace apenas un par de semanas, Comac entregó su primer avión a China Eastern. Así que estaremos atentos y les deseamos buena suerte. Denle un me gusta a este video y compártanlo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo contenido nuevo. Vuelos rápidos en diferentes aviones de diferentes países y aterrizajes suaves para todos.